hola vamos a empezar este dibujo previamente ya les he mostrado esta imagen se las envié para que esto está destinado para principiantes niños básicamente de 12 años 10 12 años en los cuales vamos a iniciar en el mundo de la composición artística aún si llega sin llegar a los niveles de la rigurosidad que debe tener las medidas que uno les enseña a las personas ya de más edad bueno lo primero que hacemos es vamos a trazar una vertical de ahí ahí va nuestro dibujo vamos a mover un poquito más el paquete para acá ok ya eso indica que nuestra composición va de ese punto a este punto otra cosa es que iniciamos el dibujo un dibujo lineal en este caso con líneas muy claras para más adelante oscurecerlo en este caso como ya hemos visto en vídeos anteriores vamos a hacer el encajado o el encaje observe que hay una línea en este caso estoy aprovechando la línea del centro para aquí va el elemento más grande fíjense como yo hago el rectángulo aquí vamos a proceder poniendo delante ya una superposición otro elemento como ya ustedes tienen la imagen que yo les envié ustedes saben qué tipo de trabajo es que van a hacer aquí tenemos estas dos frutas bueno ahí tenemos ya la composición y por aquí tiene un paño tiene un paño entonces ahora que uno hace acá bueno pues fíjense cómo yo voy formando está este dibujo como yo voy formándolo sin todavía empezar a darle la fuerza miren a algún lado y hago el otro entonces aquí ahora es más estrecho arriba que abajo lo mismo sucede en este punto que en esta parte venimos y sacamos está este elemento y ahora viene el asa vamos con la taza en este caso una taza bien grande una taza bien grande fíjense cómo yo hice el encajado y ahora voy vamos con la taza y ahora el solvete bueno estoy dibujando un lugar que hay un poco de de bulla que usan cualquier cualquier sonido que se pueda escuchar que no debe ser le hacemos un poquito acá de la mesa para que no se vea que los elementos están volando un poco de la mesa vamos a darle definición a estas frutas que están acá hay unas que están más hacia acá de la otra estos son estos son limones y ahora entonces nosotros vamos a después que tenemos el dibujo de esa manera ahora si nosotros vamos a proceder ahora si nosotros vamos a proceder ahora si nosotros vamos a proceder 5b ya a partir de ahí entonces yo comienzo a definir esto es un dibujo lineal hay personas que ven esos cuadros con muchas frutas esos bodegones que así es que se llaman naturaleza muerta y quieren de una vez pintar no puede desesperarse no pueden desesperarse porque lo primero que hay que hacer es aprender a dibujar después que usted sabe dibujar entonces usted va a pintar es muy difícil que haya un buen pintor que no sepa dibujar bien fíjense como ahora estamos dándole más intensidad a lo que yo había hecho anteriormente ya si usted se fija yo no utilicé goma de borrar porque ya son muchos años que tengo dibujando pero si usted entiende que es necesario si usted entiende que es necesario pues tiene entonces que borrar las veces que sea necesario fíjense como les recomiendo que saquen la punta del lápiz para que puedan tener más control vamos ahora a definir esta parte se me partió la punta pero tenemos el otro lápiz vamos a definir esta parte de esa manera nos vamos educando para tener un dominio del dibujo y de la proporción para nosotros poner poder tener más controles a la hora de nosotros poder empezar a hacer un bodegón más adelante fíjense como voy ya con dándole la definición al trabajo pero anteriormente ya fíjense que tenía como yo comencé el dibujo es que es lo más importante lo ideal en esta etapa que estamos de inicio de la composición artística en este caso con elementos sin vida los bodegones que es lo que hemos intentado hacer de una manera virtual es que usted en su hogar pueda buscar estos elementos parecidos y usted pueda comenzar a colocarlo en su mesa y empezar a trabajar con ese tipo de elementos así para tener una experiencia real una experiencia tridimensional observando su trabajo eso es lo que hemos planteado hacer que se haga esto es solamente una guía más adelante empezaremos a trabajar con lo que es la valorización lineal en este caso fíjense que todas las líneas todas las líneas tienen una intensidad una oscuridad parecida más adelante cuando entremos en el otro tema si nosotros vamos a si nosotros podemos comenzar ya a hacer lo que son las luces y las sombras lineal lineal de una manera linealmente ok seguimos limpiando hay algunas líneas que si usted le interesa pues puede eliminarla al final ok vamos a darle un poco más de intensidad en algunas partes vamos a darle un poco más